Muchas gracias, diputado Hernán Villatoro, presidente de la Mesa. Con el permiso de mis compañeras diputadas, diputada y compañeros diputados, bienvenida secretaria del Trabajo y Previsión Social, licenciada Catalina Portillo. Con todo respeto, estimada secretaria, me permito exponer algunas preguntas sobre la situación que guarda la relación laboral con diversos sindicatos de los poderes y organismos estatales, en especial el SUTAJE. En el Partido del Trabajo, hemos dado seguimiento con preocupación la demanda de democracia en el SUTAJE. Desde el inicio de la actual administración, y hemos observado que por diversos argumentos y mecanismos legales, este justo reclamo de las trabajadoras y los trabajadores del propio gobierno no han sido atendidas como debiera de ser, y al contrario, han sido ampliamente dilatadas. Ya casi cinco años de esta misma situación, y fue una de las primeras demandas que recibió en el tema laboral la administración del actual gobierno que encabeza el contador Carlos Joaquín González. Tenemos un líder sindical que se ha eternizado en el poder desde el año 2009, con la presunta complicidad de algunos funcionarios del gobierno. Yo creo que ha hecho falta voluntad para resolver este tema, y quisiéramos saber por qué se ha alargado tanto. Y si así están las relaciones del gobierno con sus propios trabajadores, ¿cuál es el ejemplo de la política laboral y las reformas laborales que se han impulsado? ¿Para qué han servido? Hace un año, expusimos el mismo tema, y el estado de las cosas no han avanzado. La pregunta es, después de cinco años del actual gobierno, ¿qué hace falta para que haya democracia en el sotaje y se lleven a cabo elecciones libres, como pide la base? Y me da gusto decirlo porque usted acaba de hablar de modernización sindical, de democracia, de autonomía efectiva, de transparencia, de rendición de cuentas, del control sin consentimiento de los trabajadores, de los contratos colectivos, y pues todo eso tiene que ver con muchas cosas que siguen ocurriendo en el ámbito laboral en contra de los trabajadores. Otra pregunta sería, ¿cuándo habrá una convocatoria para elecciones en el sindicato del Poder Legislativo? No se vaya a convertir en otro sotaje. Es un hecho, secretaria, que las y los trabajadores del turismo en Quintana Roo se encuentran, por regla general, mal pagados. No niego que se crean muchos empleos en el sector, pero persiste la costumbre patronal de pagar salarios muy bajos y evitar las prestaciones sociales en buena parte de su planta laboral. Persiste también el esquema del outsourcing que se está radicando en la mayor parte del país por ser una manera de violar los derechos laborales. ¿Cuál es, secretaria, el trabajo que se está haciendo, que está haciendo la dependencia a su cargo para combatir las prácticas nocivas de los grandes consorcios laborales, hoteleros? No mito que dichas prácticas tramposas y malsanas son severamente castigadas en otros destinos turísticos. Y también vale la pena apuntar que el gobierno federal ha instruido la erradicación del outsourcing a fin de salvaguardar los derechos laborales. ¿Cuál es el estatus de los sindicatos bajo vigilancia y normatividad de su dependencia? Y por último, secretaria, sobre el tema de los millonarios despojos inmobiliarios mediante juicios laborales falsos desde el comienzo de la actual administración fue un tema que generó expectativas de justicia por el gobierno del cambio que usted representa. La pregunta es ¿Cuántos expedientes se han integrado? ¿Cuántos procedimientos avanzaron? ¿Cuántas responsabilidades penales se fincaron? En suma, ¿Cuáles son los resultados en la materia? Tomando en cuenta que es sabido por todos que algunas juntas de conciliación y arbitraje operaron para varios juicios de esta naturaleza. ¿Es cuánto, secretaria? Gracias, diputado Herales. Tiene el uso de la voz la secretaria del Trabajo. Gracias, diputado Villator. Diputado Roberto Herales, contestando de manera muy acuciosa cada una de sus preguntas. en primer orden con respecto al registro sindical número uno del SUTAJE es muy importante de nueva cuenta dejar muy claro y sobre todo con la transparencia con las que nos hemos manejado qué es lo que sucede. Recuerden ustedes que el líder del SUTAJE en junio del año dos mil dieciséis esto es tres meses antes que la actual administración tomara posesión. Recuerden que la actual administración fue a partir del veinticinco de septiembre del año dos mil dieciséis. En junio del año dos mil dieciséis el líder sindical del sindicato del SUTAJE promovió ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje justo la renovación para su toma de registro la cual fue impugnada por diversos miembros del sindicato. juicios que fueron ventilados tanto en los juzgados de distrito como en los tribunales colegiados de la federación. Es por ello si no mal recuerdo el ahora si no recuerdo la fecha que le ahora si le puedo comentar creo que fue el año pasado no el año dos mil diecinueve en el año dos mil veinte tanto el líder sindical como los trabajadores que estaban en contra expusieron sus inconformidades ante los tribunales federales y los tribunales federales les concedieron la razón a los trabajadores que impugnaron en qué sentido en primer orden quiero comentarles que la autoridad laboral es muy respetuosa de la autonomía sindical y no se tiene injerencia y el señor gobernador carlos joaquín ha demostrado una democracia donde no hay injerencia en ningún aspecto y de ninguna índole y tampoco mucho menos alguna preferencia dentro de un líder de algún sindicato en específico de ninguno hay democracia sindical y autonomía sindical al interior de cada sindicato viene la resolución del tribunal por así colegiado del vigésimo séptimo circuito del estado donde le ordena al tribunal de conciliación y arbitraje dejar insubsistente el acuerdo que a mí han realizado de forma indebida la presidenta que estaba en ese momento de el tribunal de conciliación arbitraje de esa toma de nota dejó nulo como fue la asamblea electiva y posteriormente también la toma de nota expedida a nombre de este líder sindical esto esto fue justo el año pasado si no mal recuerdo a fines del año dos mil veinte y le voy a decir por qué estoy enterada porque como secretaria del trabajo no me corresponde a mí ni resolver ni ventilar ningún conflicto individual ni colectivo mi función como lo marca el artículo treinta y ocho de la ley de orgánica de la administración pública estatal es intervenir en caso que las partes así lo soliciten el hecho de tratar de llegar a algún avenimiento alguna conciliación esa es mi función no resolver ningún asunto ni colectivo ni individual no me toca resolverlos para eso está la autonomía de las juntas de conciliación y eso está muy claro en cuanto en el artículo ciento veintitrés de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos donde se establece la protección de los derechos de los trabajadores para organizar se en defensa de sus intereses y corresponde a las autoridades laborales resolver no a mí como secretaria estoy enterada porque el tribunal colegiado del décimo vigésimo del vigésimo séptimo circuito en el estado de Quintana Roo me turnacopia de dicha resolución donde deja insubsistente y nulifica la elección realizada y la toma de nota expedida en junio del año dos mil dieciséis y le habían dado esa toma de nota para el periodo respectivo que feneció en noviembre del año dos mil veinte sí bueno paz por consiguiente al quedar firme porque interpusieron diferentes recursos de impugnación de revisión que se fueron hasta la suprema corte de justicia y demás ya quedando firme y no habiendo ninguna impugnación al respecto se procede a dejar la nulidad de la asamblea electiva y por supuesto de todo lo actuado y de la toma de nota correspondiente que se había expedido queda acéfalo el sindicato del sutaje en un momento dado y inmediatamente después el actual presidente de la junta de conciliación arbitraje procede a notificarle a la secretaría de finanzas y planeación que al quedar nula la toma de nota no hay representante legal a quien le entregue las cuotas sindicales entonces hasta en tanto la autoridad laboral determine que haya una representatividad de dicho sindicato y que además lo acredite de forma fehaciente entonces en ese momento se entregarán las cuotas sindicales eso es por un lado le aclaro también hasta el momento el sutaje está acéfalo he tenido la oportunidad de leer porque he atendido a cada una de las partes a las personas que pretenden o aspirantes ha sido una dama o sea otras personas agremiados al sutaje que han realizado algunas asambleas para tratar de hacer la elección los estatutos del sutaje establecen que para hacer la elección del comité directivo y por supuesto del secretario general o secretaria general del mismo deben de ser a través de un congreso local un perdón un congreso estatal esto es que agrupados todos los agremiados del estado que conforman dicho sindicato se procederá a la elección viene la etapa de la pandemia y de la emergencia sanitaria donde tenemos semáforos sanitarios que determinan los aforos para hacer asambleas en un momento dado por lo que concierne a los sindicatos del apartado a la junta local de conciliación arbitraje se pronunció que podían prorrogarse y realizarse las asambleas hasta en tanto hubiese el semáforo verde no así en el apartado B donde el tribunal federal de conciliación y arbitraje federal determinó en un acuerdo que para el cambio de directivas se estaría personalizando y cada sindicato acudiría a su tribunal estatal para verificar si podía proceder a llevar la elección correspondiente en el caso del sutaje al estar acéfalo resulta que trataron de hacer me informa el presidente del tribunal de conciliación y arbitraje me informa que trataron de ingresar una convención de delegados eligiendo a la misma persona que usted manifiesta lo cual fue improcedente en el tribunal de conciliación y arbitraje porque los estatutos y los deben de respetar porque la vida sindical se rige bajo sus estatutos también hay normas internacionales reconocidas a nivel sindical que deben de respetarse esta convocatoria de elección no fue procedente es por ello que promovieron su recurso de impugnación en el juzgado primero de distrito y en el cual aún continúa ahora sí les dicen que la justicia de la unión no ampara ni protege para poder llevar a cabo esta convención de delegados de elección continúa céfalo el sindicato les decía y les reitero para poder hacer la elección de la comitiva de la comisión del comité directivo del sindicato es forzoso que se realice mediante un congreso estatal que todos los agremiados y la mayoría forme parte aquí hubo aparentemente en varias asambleas que han realizado diversos grupos el 16 de marzo del año dos mil veintiuno donde hubo también la negativa del reconocimiento del comité ejecutivo elegido y se fueron al impugnarse en contra de la resolución del tribunal de conciliación arbitraje al juzgado sexto de distrito donde de igual forma la justicia de la unión no ampara ni protege a dichos quejosos continúa acéfalo no ha habido por parte del gobierno del del estado en primer orden la dilación hemos cumplido con los términos legales pero también esto ha estado subyúdice a los impugnaciones del juzgado de distrito y de los tribunales colegiados del vigésimo séptimo circuito del estado que se han dado a cabalidad y se han cumplido las ejecutorias que este estas autoridades federales han determinado y que el tribunal de conciliación y arbitraje ha llevado a efecto en fechas recientes me informa el presidente del tribunal de conciliación y arbitraje que ingresaron una aparente este ahora sí elección o asamblea donde el estado o el tribunal más bien no el estado el tribunal de conciliación y arbitraje tiene 60 días están todavía corriendo el término de los 60 días para que el tribunal de conciliación y arbitraje se pronuncie al respecto si es importante usted comenta y dice me cuestiona que entonces cómo tiene el gobierno del estado la relación con sus trabajadores yo le puedo decir que la relación del gobierno del estado con sus trabajadores es cordial los que no lo consideran de esa manera han acudido a las autoridades laborales algunos casos se han solucionado y algunos casos pues se encuentran en demanda ante el tribunal de conciliación esto es en lo individual recuerden que el gobierno del estado no tiene injerencia en la autonomía sindical no puede tener injerencia ni tampoco determinar quienes van a representar en los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado eso sí es de suma importancia en cuanto a este cuestionamiento que nos hace no hay injerencia y la hay la cordialidad de los trabajadores con el gobierno del estado y no es eso es un punto y aparte el trabajo que realiza cada uno de los trabajadores al servicio del gobierno del estado del poder ejecutivo y sus dependencias que la cuestión sindical vamos a separar las cosas para poder desmembrar y entenderlo mejor no corresponde a la autoridad laboral como es al tribunal de conciliación arbitraje convocar a este congreso estatal corresponde a los propios agremiados mediante el porcentaje y los estatutos establecidos que rigen esta vida sindical que quede muy claro al cuestionamiento que nos hace tanto el gobierno del estado de Quintana Roo como esta secretaría del trabajo y previsión social somos respetuosos del derecho de la libertad y de la autonomía sindical y no tenemos injerencia en los procesos selectivos de cambio de directiva que lleven a cabo sus agremiados al interior de dicho sindicato no podemos tener intervención ni participación alguna es prioridad como les comento y les reitero desde el inicio de mi comparecencia garantizar la protección de los derechos y el respeto a esta democracia sindical refrendamos que no intervenimos en los procesos selectivos y tenemos que respetar también debe de respetar el tribunal de conciliación arbitraje esta autonomía sindical y esto no es que lo diga a uno sino viene desde derechos internacionales adquiridos es por ello que les manifesté en cuanto a la democracia a la libertad sindical y a esta nueva reforma se encuentra Céfalo y es uno de los sindicatos que no ha modificado sus estatutos con esta nueva reforma corresponde a los agremiados digo que quede claro que corresponde a los agremiados y si ahora si se ha eternizado no no se ha eternizado porque no es líder él tiene una federación en el cual como federación que es la FEDSE o sea tiene representación porque todavía continúa vigente como federación más no como líder del SUTAJE que quede así muy clarito y que si ya han pasado años sí efectivamente porque porque cada una de las partes ha impugnado y ha estado subyúdese ya ha quedado firme la nulidad de la toma de nota expedida a favor de dicho líder sindical y ahora corresponde a sus agremiados en un momento dado cuando habrá convocatoria para la directiva pues cuando ellos convoquen a su congreso estatal y elijan mediante el voto libre directo personal y secreto a sus propios directivos usted manifiesta de los trabajadores sobre todo del sector turismo en Quintana Roo que tienen salarios bajos y demás yo le puedo considerar que dentro que hacemos como Secretaría del Trabajo realizamos inspecciones mismos números que ustedes vieron de condiciones generales de trabajo efectivamente para que sean pagados de acuerdo al salario que corresponda y el trabajo que desempeñan respetando la ley a trabajo igual salario igual y le puedo decir que el salario vigente a nivel nacional en el año dos mil veintiuno es de ciento cuarenta y un punto setenta ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos comparado con el del año dos mil veinte ha tenido un incremento en este año dos mil veintiuno del dieciocho punto cuarenta y ocho por ciento el año dos mil veinte hubo un incremento del veinte por ciento del salario mínimo y si es importante recalcar porque yo estuve presente en una toma de no de de protesta de un sindicato nacional donde el propio presidente de la república el licenciado Andrés López Obrador reconoció el incremento a los salarios mínimos ha sido a iniciativa de la parte patronal porque es importante que los patrones quieren mejores salarios porque también este tratado el TECMEC nos exige tener salarios más competitivos para estar a la altura y homologar la justicia laboral porque no nada más implica tener el centro de conciliación o los tribunales laborales sino empezar desde la base con mejores salarios en un momento dado esa ha sido la evolución y le puedo comentar tenemos en Quintana Roo un salario diario de aproximadamente trescientos cincuenta y tres pesos diarios esto es mayor a los ciento cuarenta y un pesos con setenta setavos de salario mínimo su tercera pregunta o cuestionamiento que usted indica qué hacen con las outsourcing esto es materia federal corresponde a la Cámara de Diputados Cámara de Senadores que ha estado en la bandeja de la agenda para poder determinar y ustedes como diputados lo saben pero qué hemos realizado en Quintana Roo usted sabe que efectivamente hubo un abuso de estas pagadoras con la reforma de la ley federal del trabajo la subcontratación ha sido prohibida hay prohibición pero únicamente bajo excepción hay la subcontratación de aquellas empresas especializadas para lo cual la federación implementó lo denominado REPSE deben forzosamente que registrarse en este registro si no se registran estas empresas de servicios especializados como pueden ser de limpieza de seguridad y un sinfín que hay incluso de construcción yo puedo tener una empresa de construcción pero a lo mejor no tengo la maquinaria pesada y tengo que subcontratar para hacer la obra que me pidieron y contratar a ese de maquinaria pesada tiene que tener forzosamente su registro público y tener algo muy importante si no si contratan empresas o subcontratan empresas que no tengan su repse no se acredita el IVA en la facturación y ahora es obligatoria tampoco se podrá deducir de impuestos si usted contrata a una empresa que no esté debidamente registrada y que la tenga usted que subcontratar que sea especializada y se ponen multas se imponen las multas y procedimientos administrativos a las empresas que subcontraten y que no tengan registro la autoridad federal está imponiendo multas de dos mil a cincuenta mil o más esto es puede llegar hasta cuatro millones de pesos depende de la gravedad el REPSE es el padrón público de empresas de subcontratación especializada en Quintana Roo tenemos un avance donde las empresas y también usted manifestaba más las hoteleras ya está viendo la sustitución patronal esto es que se han pues prohibido las pagadoras intermediarias y los patrones han absorbido de manera directa a sus trabajadores se estima que en Quintana Roo tenemos un ochenta por ciento de avance donde los trabajadores están debidamente registrados e inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y esta fecha límite del ahora sí del REPSE porque había tanto outsourcing como insourcing verdad empresas en las cuales están cambiando modificando fusionando sus objetos sociales ante los notarios y por supuesto el registro público de la propiedad para no caer dentro de estas prohibiciones y que tengan estas multas la fecha límite para el registro para este REPSE y obtener este folio es ahora sí lo fue el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno si no se obtiene el registro y usted contrata además de que no le es válida la facturación correspondiente no puede usted tampoco desglosar el IVA y no es deducible de impuestos puede incurrir en el delito de defraudación fiscal en términos del artículo ciento ocho del código fiscal las multas fluctúan de ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos a cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil pesos ¿sí? pero esto es competencia federal en la cual el estado realizamos las inspecciones que ustedes vieron en el informe rendido que se han practicado y estamos en estrecha coordinación con el licenciado Alejandro Salafranca jefe de la unidad de trabajo digno de la Secretaría Federal del Trabajo para darle todos los datos correspondientes y hacer la inspección y proceder a estos a estas sanciones establecidas y lo ha visto yo creo que lo ha visto y ha sabido algunas se saben que están inspeccionados y que además también de que están inspeccionados pues están siendo debidamente multados no sé si le aclaré todas sus sus dudas me falta una en cuanto a que usted manifiesta que que hemos hecho del tema millonario fue muy clara ángel puedes pasar por favor la lámina de recuperación de bienes se han realizado todos los trámites ahora dice las demandas penales a la junta de conciliación y arbitraje no corresponde interponer las demandas penales si nos corresponde en un momento dado al haber una conducta irregular o un uso indebido de las funciones nos corresponde darle vista a la secretaría de la contraloría para el procedimiento administrativo en que haya incurrido el servidor público corresponde a la parte afectada interponer la denuncia penal y a su vez en un momento dado como usted se puede percatar durante los cinco años se ha tenido la restitución de cinco hoteles en el municipio de Tolón dos casas en el municipio y departamentos también en el municipio de Benito Juárez dinero en efectivo por ejemplo una empresa papelera que no tenía pues juicio alguno hicieron un juicio de estos irregulares y sustrajeron de cuentas bancarias en total usted puede observar que se ha recuperado ahora a favor de los patrones que han sido desposeídos y despojados de sus bienes inmuebles se ha recuperado durante estos cinco años la cantidad de setecientos treinta y cuatro punto siete millones de pesos no ha habido al inicio de la actual administración fraudes millonarios de esa índole una de las premisas que incluso ha sido y lo saben perfectamente todo el personal que me acompaña así como los notificadores no se pueden ir ninguna un asunto en rebeldía como antes todo patrón que haya sido demandado tiene derecho a ser notificado para ser oído y vencido en juicio y tener la defensa adecuada entonces comentábamos estamos haciendo también la credibilidad usted cree que la inversión que están haciendo los empresarios tanto extranjeros nacionales y locales en Quintana Roo es porque hay mayor credibilidad en la justicia laboral y porque ya no va a haber lo que había antes no va a haber esto de que de un momento a otro ahora sí te hagan un despojo y pierdas tu patrimonio o lo ha escuchado últimamente dígamelo si es así tomaré cartas en el asunto porque efectivamente en anteriores administraciones y no le voy a decir lo que fue ahorita estamos a cinco años donde somos responsables nosotros y nosotros damos la cara del trabajo que hemos realizado y eso es lo que se ha restituido independientemente de que hay en puerta mayores restituciones pero por la secrecía de los datos personales no puedo compartirlos en este momento y también dentro de las denuncias penales corresponden a la fiscalía en un momento han dado anticorrupción o a la secretaría de la Contraloría seguir los procesos administrativos no sé si le queda alguna duda o alguna otra pregunta diputada no secretaria yo creo que me ha respondido correctamente usted sabe que aquí ha contado con el apoyo de la legislatura seguirá contando con nuestro apoyo que bueno que ya se están recuperando estas cosas no conozco ni un caso de esta naturaleza que esté en su secretaría pero sí en otra dependencia que es la fiscalía tenemos casos en Playa del Carmen que les estoy dando seguimiento o sea que este tipo de vicios continúa con otros instrumentos y ok entiendo que la SECOES debió de haber integrado los expedientes darle seguimiento turnarlos turnarlos a la fiscalía anticorrupción pero como no sabemos no tenemos información de cómo van los avances y estamos en el último año de un gobierno que pues ha venido arrastrando esta situación el tema de la justicia es algo que queremos todos los mexicanos queremos todos los quintanarruenses y que debemos de atender con mucha responsabilidad entonces yo creo que usted me ha contestado adecuadamente correctamente y muchas gracias de nada estoy a sus órdenes gracias